Este será mi legado, la historia de mi infancia y mi relación con aquel ser humano tan extraordinario que tuve la dicha de conocer, el doctor Cristóbal Roncero Piñero. Este será mi canto del cisne, ¿sabes? Con estas dos frases se resume perfectamente el libro que tengo en mis manos, el canto del cisne de José Olivares. Hace nada tuvimos la oportunidad de ver la presentación en Nerva y hoy hemos aprovechado esta segunda oportunidad que nos brinda la vida para hablar con su autor, porque José Olivares está por tierras onubensas. Ya saben ustedes que es de Madrid, aunque de ascendencia nervense y bueno, pues nos enteramos que estaba por Semana Santa por tierras onubensas y nos dijimos, esta es la nuestra. José Olivares, bienvenido. Bien hallado en tu tierra, ¿no? Sí, mi tierra una vez más en Nero. Muy bien. Les saludamos desde la Biblioteca Municipal, José María Morón, ni qué decir tienes. Ya lo habrán notado ustedes porque estamos rodeados de libros y es que cada vez que venimos a presentar un libro o hablar de un libro con su autor, pues elegimos este escenario porque, ni qué decir tienes, es el idóneo para este tipo de entrevistas. Me ha encantado, he disfrutado y yo creo que, además a los nervenses, porque nos engancha especialmente el entorno, los personajes, yo creo que también puede ser una novela que llegue al lector, que no tenga ni idea del pueblo del que hablamos, de Nerva, pero el entorno, el contexto en el que retratas la novela, yo creo que puede identificar también a muchas generaciones. Un libro que a mí me sorprende, José, y con esto quiero comenzar porque tú eres economista. Yo soy economista. Y músico, músico también. Bien, ¿qué llama a un escritor y a un músico a adentrarse en una obra como esta? Como El canto de Cisne, sobre todo los recuerdos de mi padre. El protagonista de la novela es mi padre, de niño, y él que vivió aquí en Nerva en los primeros años de la Guerra Civil, pues nos transmitió a mis hermanos y a mí sus recuerdos de la guerra, básicamente dos de ellos, que a mí se me quedaron siempre grabados. El primero, escuchar por las noches las detonaciones de los fusilamientos que estaban produciendo, nada más comenzaba la guerra, tú sabes, los primeros meses de guerra, en el cementerio, muy cerca. Y él por las noches en la cama, aterrado, escuchando las detonaciones de los fusilamientos, con su perrita Alaska, que era su fiel compañera y confidente. Y el segundo recuerdo, pues algo absolutamente providencial, y es que en la familia de mi padre había muchos médicos y eran muy amigos del doctor Cristóbal Roncero, que iba mucho por casa, y mi padre siempre me hablaba de él con una cierta veneración, como una persona casi del renacimiento, y que le causó una gran admiración. Y debió haber una relación muy especial entre ese médico adulto y ese niño. También porque la relación de mi padre con su padre era más distante. Mi abuelo era muy severo, ingeniero de caminos, un hombre muy cartesiano, muy racional, nada artístico, y yo creo que el contraste mejor con el doctor Roncero fue un encuentro singular. Pues providencialmente, el día del asesinato del doctor Roncero, cuando le sacan de aquí, le llevan a declarar, a declarar teóricamente a Huelva, y le bajan en Valverde del Camino para matarle, detrás de la furgoneta, detrás de la camioneta, iba el coche en el que iba mi padre, con el chofer, Anguita, que se llama chofer, y su padre, mi abuelo, iban a Huelva a alquilar un piso. Y fueron testigos, prácticamente, del fusilamiento del doctor Roncero. Algo que, bueno, si yo lo hubiera inventado para la novela, no sería creíble, dirían, eso es demasiada casualidad. Pues esa es la parte más real de la novela, curiosamente. Además, retratas la escena de una manera magistral, ¿no? Porque se hace, bueno, te viene a la mente esa escena, ¿no? Una escena cargada de rabia, de impotencia, de Pepito gritándolo a su padre, papá para, que es el Cristóbal Roncero, que es el doctor Roncero, y el chofer diciéndole, no puede ser, no puede ser, se va a meter usted en un lío. Bueno, la estoy recordando, la estoy en la radio, y se me están poniendo los perros de punta, porque es emocionante la escena. Sí, yo debía de ser, mi padre no me confesó, yo, por ejemplo, con mi abuelo, que es, digamos, la persona adulta que iba en el coche, porque mi padre tenía 13 años, y lo recuerdo es que a mí me los transmitió mi padre, los vivió un niño de 13 años, con mi abuelo nunca hablé de este tema. Ya como te he comentado, la relación con mi padre era con cierta distancia, porque era una persona muy severa, también cuento ahí un poco la novela, que no lo voy a desvelar, los motivos de su carácter, eso es una cuestión que dejamos un poco para no hacer spoiler. Hay que descubrirla. Hay que descubrirla. Pero la relación con sus nietos, pues igual, era una relación distante, le veíamos como una persona muy autoritaria, y nunca me atreví, realmente, a plantearle a mi abuelo qué pasó, por qué no parasteis el coche, qué vivís... Perdona, que es lo que se puede preguntar cualquiera que esté leyendo la... Pero por qué no paráis, por qué no paráis, ¿sabes? Ese es un debate, me pareció interesante, con la familia de Roncero hemos tenido sus, bueno, pues sus encuentros y desencuentros respecto a por qué no paró el coche. Supongo que en el sentido, razonable yo lo entiendo, de la familia de don Cristóbal Roncero... Si se pudiera haber hecho... Exactamente, que pudieran haber salvado la vida. Claro, esas decisiones, retrofectivamente, 80 años después, es relativamente más fácil juzgar que se debió haber hecho. Pero en aquel momento, cuando había que decir en segundos, y estábamos en plena guerra civil, no es que tú vas por un barrio de Madrid y ves que están atracando a un amigo tuyo y le defiendes. O se llevaba un año de guerra. Sí, exactamente, un año de guerra y había unas órdenes y le van a fusilar. De hecho, hay un dato también curioso, con el Cristóbal Roncero mueren asesinados otras dos personas y yo sé por el testimonio de mi padre que a don Cristóbal Roncero le mataron el último, cosa que no se sabía. ¿Por qué? Porque mi padre fielmente sí guardaba ese recuerdo de cuando él pasó por el coche, solo había dos guardias civiles y don Cristóbal Roncero. Es decir, las otras dos personas estaban ya muertas. Por eso lo cuento en la novela, de que él vio cómo mataban a dos personas y vio lo que le iba a pasar a él, claro. Ese testimonio, bueno, yo se lo transmití a la familia de Aviv Berta, sobre todo, a la nieta, que ha estado por aquí también. Muy emocionante. Pero sí hubo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no parar para el coche? En el sentido de que podía haberle salvado la vida. Claro, yo no me atrevo, no porque sea mi familia, no me atrevo a juzgar una decisión que alguien tomó en un momento dado en que iba con un niño detrás y no sabes la relación que van a tener esos soldados, esos guardias civiles, y te van a disparar a ti. Es decir, yo que mi abuelo, con buen criterio, con todo el dolor de su corazón, decidió proteger a su hijo seguramente y no parar el coche. Lo interpreto así, pero ya digo, la razón no la tengo porque nunca me atreví a preguntarle eso a mi abuelo. Por cierto que esa escena está magníficamente ilustrada por la pluma de tu hermano, de Javier, ¿no? Sí, el dibujo ese era maravilloso, sí. Fantástico. Impresionante, sí. Con Cristóbal Roncer alzando las manos. Ese dibujo tiene también otra historia. En principio no estaba relacionado con la novela, sino que nosotros quisimos enseñárselo a mi padre, cuando mi padre ya estaba muy viejito, luego ya el Alzheimer ya le hizo mella en él, para que él tuviera ese recuerdo, porque él nos hablaba, pero no había testimonio gráfico. Entonces yo le pedí a mi hermano, le conté cómo fue la historia, él hizo el dibujo, y mi padre todavía con la cabeza bastante bien, cuando reconoció el dibujo se impresionó mucho, levantó las manos, que es lo que él recordaba, siempre las manos levantaba esposadas. Don Cristóbal cuando vio el coche, Don Cristóbal reconoció el coche, porque entonces en realidad casi no había coche, estaba el doctor Sacaluga, el de mi abuelo, a lo mejor había dos más. Entonces cuatro coches, cuando el doctor Roncero ve llegar el coche, reconoce el coche. Supongo que interpreta que vienen a salvarle, a lo que le habían dicho que fuera su hija a hablar con el cura, entonces era todo un error, porque no podía ser eso. Cuando vio el coche pasar, ¿qué pasó? Pues se dio la cuenta de que no venían a salvarle, pero inicialmente levantó las manos esposadas, para pedir ayuda, para pedir auxilio, para decir estoy aquí, no lo sé, no sabemos, eso no podemos saberlo. Bueno, es una buena, es una ficción, pero está basada en muchísimos hechos reales. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en esta novela? Es una pregunta que no puedo contestar, yo soy muy cartesiano, cuantitativamente, claro, porque es muy complicado, y además no quiero desvelar. Es una pregunta complicada para un economito, ¿verdad? Sí, muy difícil. Lo has dicho muy bien, hay mucho de realidad, yo no hubiera podido escribir esta novela sin toda la verdad que realmente hay en esos personajes reales de Nerva, en esos sucesos que ocurrieron en Nerva, sobre todo a través de la entrada de las tropas y todo lo que vino después, y me he basado en muchos testimonios de personas que vivieron aquí en Nerva y que lo han contado, que lo han transmitido, no lo han novelado, simplemente se han limitado a transmitir esos recuerdos. Yo, con todo eso, lo que ha sido construir, digamos, una historia, como también soy músico, pues así como, digamos, como hacer una sinfonía, de alguna manera. Es decir, la parte estructural de la novela para mí era muy importante, que tuviera rigor, que tuviera un armazón bien construido. Luego, es verdad que los pequeños detalles de la vida diaria de mi padre con sus dos amigos del alma que no se conocieron, yo creo, con Modesto, Roldán y con el Persia, pues hechos a pandillo, un poco también homenaje a De Vives. Menudo a pandilla. Sí, menudo a pandilla. Hay episodios, no se pierdan, muy divertidos. Sobre todo por la diferencia de contraste entre los tres niños, son muy diferentes, ¿no? Pues yo creo que el Persia le retrato bastante, según me han dicho gente que lo ha conocido que debió ser así, seguramente. Y Modesto también un poco, porque era un poco artista, un poco, tú no sé si llegaste a conocer a Modesto Roldán. Modesto, bueno, sí, claro, y además su obra pictórica tan impresionante. Entonces ya de niño, evidentemente, era una persona con una imaginación muy desbordada. Y luego mi padre, pues bueno, me he basado un poco en mí mismo. Reconojo que el personaje de mi padre y el mío se funden un poco. Sí. De alguna manera yo he utilizado, digamos, esa cuestión literaria, ¿no?, de crear ese personaje y meterme yo en el personaje de mi padre y de alguna forma la gente que ha leído la novela y me conoce bien se reconoce en Pepito a mí mismo. Efectivamente. Qué bueno. ¿Verdad? Sí. Bueno, entre los personajes también que surgen en la novela hay perfectamente otros muy reconocidos para el público enervense. Estamos hablando, por ejemplo, del pintor, crítico de arte, Antonio Bernardo Pardez. Antonio Bernardo, bueno. ¿Cómo ha sido esto de ir introduciendo a estos personajes en la novela? El tema de Antonio Bernardo sí lo haría parte. Digamos que el resto de personajes que aparecen, de personas que eran relevantes, del mundo de la cultura, del arte, incluso de los personajes más pintorescos, digamos. Eso yo quería reflejarlo porque yo quería hacer un reflejo lo más real posible de la vida en Nerva de los años 30 y también desde cualquier punto de vista. Por eso me parece, me gusta que me has dicho eso de esa vivencia que te hace trasladarse, pasar, esa es mi intención. El tema de Antonio Bernardo es diferente porque no iba a ser inicialmente un personaje de la novela, pero yo le conocí personalmente antes de morir en Madrid, como sabes, y me impresionó tanto conocerle que le pedí el favor de introducirle como personaje en la novela y personaje bastante relevante. Me parece el hermano mayor de Pepito de alguna manera. Sí, es cierto. Y él se sintió muy halagado por eso. Me dejó su libro de memorias que creo que se llama Memorias de alguien poco importante. O poco importante, sí señor, efectivamente. Y ahí él relata un poco los acontecimientos que él vivió aquí. Yo lo trataría de una manera más especial a Antonio porque le conocí ya muy viejito con una cabeza muy lúcida aunque estaba ciego. Vivía solo en Madrid con un pelo blanco porque tenía un aire de artista impresionante. Muy generoso conmigo. El resto de personajes es... Un homenaje particular a Antonio Bernardo Valdés en este libro, sin duda. Porque yo es devoción lo que sentí por él y le conocí con 100 años. Él murió con 102 años. Entonces fue tal impacto que hice un giro rápidamente y reestruturé un poco la historia para introducir un personaje que inicialmente no estaba previsto. Bueno, la novela está dividida en dos partes muy claras. La guerra civil es el punto de inflexión en esta novela. Perfectamente diferenciada esta primera de la segunda parte. Y arranca la primera parte en la exposición ibericana de Sevilla con Pepito siendo un crío y ya preguntándose por las cosas que ocurrían a su alrededor. Un chico muy inteligente siempre preguntando por todo muy inquieto. Yo era así. Yo me he retratado un poco así. Yo era un niño muy inquieto que me preguntaba por cosas que normalmente no estaban en la mente de los niños de su edad. Entonces he utilizado la excusa literaria de mi padre para meterme yo en ese personaje de mi padre y poco a poco irse preguntando. Y es verdad que la novela está muy bien diferenciada porque yo creo que la guerra efectivamente cambia las normas de convivencia de una manera tan brutal que por eso quería diferenciarlo mucho. Es decir, lo que es normal en la paz o no es normal en la paz cambia con la guerra. Las normas de convivencia de las personas las relaciones y los pueblos desgraciadamente en la guerra civil ocurrió mucho eso en la retaguardia que se utilizó la excusa de la guerra para saldar deudas entre vecinos rencillos como tú sabes bien además hay que conocer de la historia. Entonces yo creo que ese cambio digamos en el paradigma que es la guerra Sí, que se ha retratado perfectamente en las relaciones humanas. Exactamente. La primera parte es más plácida más bucólica los personajes se van creciendo van desarrollando van creciendo en la vida en la vida de cada uno cuando llega la guerra cambia radicalmente de hecho la primera parte es del año 29 efectivamente el año 36 y sin embargo ocupa la mitad de la novela y la otra parte es solo un año y ocupa también la mitad de la novela porque es todo mucho más intenso también quería darle ese sentido de la primera parte más relajada y la segunda como más intensa más vívida de alguna manera También retratas perfectamente esa crueldad que es la guerra más matándose entre hermanos ¿no? Sí Hay escenas en las que uno también se emociona y puede romper incluso llorar porque se hace la idea de lo terrible que fue algunos lectores yo inicialmente cuando escribo la novela antes de publicarla hice algo que según leí es bastante conveniente que es distribuirla entre lo que se llama grupo de lectores cero digamos personas allegadas que te hagan llegar su impresión de la novela pues para mejorar para en fin y algunas personas me dijeron que quitara por favor algunas escenas que le parecían que no se podían leer ya ya porque eran demasiado ¿la quitaste? No, no, no sobre todo una de ellas no se puede contar tampoco Sí, no, no pero quien la ha leído sabe perfectamente en qué escena se puede referir La violación del niño de Santiago que fue real esa escena fue real eso ocurrió y lo cuenta Modesto Roldán que fue testigo de eso y otro el bombardeo evidentemente con la muerte de fin y bueno pues yo quería de alguna manera no hacer ficción de la guerra la guerra es un suceso terrorífico terrible y el que vive la guerra no lo olvida nunca y evidentemente como tú dices fue una guerra entre hermanos más en un pueblo tan pequeño creo que esa situación que vivieron aquí es tan terrorífica que yo no quería contarla de una forma literaria y cinematográfica sino verídica entonces pues leí muchos testimonios de personas que han vivido la guerra que han sobrevivido un bombardeo para que te cuenten a ti qué se siente cuando estás en un suelo y están bombardeándote qué se siente qué hueles eso es lo que yo quería contar ahí un poco lo más bien posible oye qué es la cajita de música al canto de cisne o el canto de cisne a la cajita de música bueno eso es una es una alegoría un poco de alguna manera porque yo mi abuela Carmen que es precisamente la persona que aparece en la portada que es un personaje de la novela tenía una cajita de música con forma de piano no con la melodía del canto de cisne no me diga así no eso ya no es demasiado y a mí eso desde pequeño me la ponía constantemente le daba la cuerdecita al reloj y me encantaba escucharla me pareció una historia muy bonita la historia del canto de cisne yo la conocía un poco la metáfora del final de la vida de que de alguna forma uno sea consciente de que se acerca al final de la vida y de forma generosa para con sus con ciudadanos dar lo mejor de sí su mejor última obra se dice que la novena de Beethoven pues es su canto del cisne y esta novela tiene mucho que ver con eso con personas que son conscientes de que se acerca al final de su vida y antes de su vida hacen un acto de generosidad con las personas que les quieren para dejar un testimonio un buen legado que es un poco lo que has reído tú me parece que el mensaje a la novela sería un poco ese quizás entonces bueno pues es un poco eso José Oliver llegó a cruzar el puente alcoiris sabiendo que su hijo iba a hacer este libro sí no lo vio publicado el pobre pero cuando él empezó con el Alzheimer estaba ya en una residencia de cuidados no paliativos eso se fue al final y entonces yo empecé a transmitirle mi deseo lo que pasa es que mi proceso ha sido tan largo es lo único que me costó bueno llegaste a comentar que siete años siete años sí claro sobre todo la labor de documentación que es como soy tan concienzudo pues quería que cuando llegara al proceso de ponerme a escribir tuviera toda la información lo más precisa ahora me habla de eso pero José Oliver se fue tranquilo sí, sí, sí de hecho se fue en paz y bueno y la verdad es que con una historia que yo creo que me voy a atrever a contarte te voy a contarla ya que estamos aquí ya no lo escucharé y es que cuando yo estoy escribiendo la última a ver si no me emociono cuando estoy escribiendo la última escena de la novela en la que mi padre se muere y luego cruza el puente del arco iris es un poco lo que has leído tú ahí y yo estaba en mi casa solo estaba un poco apenado porque mi madre me acaba de contar hablé con ella había hablado con ella hace un par de semanas y mi padre murió en pleno COVID no pudimos despedirnos de él se queda en la residencia y estamos tres meses sin poder ir a visitarle y nos comunican que se ha muerto ni siquiera podemos ir nos enseñan un ato cerrado podemos ir cuatro personas luego te dan un bote es decir se murió solo entonces mi madre me transmitió un par de semanas antes de estar escribiendo la última escena que estaba muy triste porque mi padre había muerto y no estaba en paz entonces en ese momento en el que yo estoy escribiendo esa escena en el cual yo cambio ese final y de alguna forma mi padre muere en paz oigo un impacto sobre mi ventana muy fuerte ¡Bum! y como había unos niños jugando en el patio yo pensaba que me pegó un balonazo entonces abrí la ventana y les digo oye que habéis pegado tener cuidado y dicen no, no señor, señor me acuerdo si no es un balonazo es que una paloma blanca ha chocado con su ventana y pensamos que había muerto y ha caído y nos hemos acercado y en ese momento la paloma ha revivido y ha salido volando ¡Qué bueno! entonces yo me quedé muy impactado bueno no sé si tiene algún significado o no pero yo lo cuento porque a mí me gustaría que tuviera un significado bueno y algo parecido hablas aquí escribes con un ruiseñor que recordar que era sí, sí bueno el canto del ruiseñor eso es mi padre me hablaba también que él escuchaba a veces en el patio de su casa una casa que se puede visitar aquí aunque ya está muy cambiada pues el canto de un ruiseñor el canto de un ruiseñor y que a él le le llamaba mucho la atención le gustaba mucho le transmitía esa tranquilidad y esa paz que necesitaba en esos momentos evidentemente en que uno necesita esos remansos un poco de de quietud con lo que nos rodea efectivamente no sé ¿qué repercusión está teniendo el libro que te cuentan en la editorial o amigos o personas que la hayan que hayan tenido oportunidad de leerla ya les digo que merece mucho la pena ya se lo digo pero la verdad es que muy buena de momento muy buena la editorial creo que hasta el año no te da no te reparte tal te dice las ventas no me informa mucho yo la he presentado la presenté aquí en Nerva la presenté antes en Madrid luego la he vuelto a presentar en Madrid en Villaverde es un pario en que tengo una relación muy especial y es verdad que la gente que la ha leído sí me ha transmitido sobre todo la sensibilidad a la novela la emoción la emoción profunda que les produce y una cosa que a mí me interesaba mucho dado que es una novela clave de la guerra civil que no es una novela sectaria no es una novela partidista no es una novela partidista todo lo que pueda ser de izquierda a derecha y ambos se reconocen en muchas historias y ven que no es una novela con rencor tampoco es muy importante es cierto y que hay que tener mucho cuidado en este país nuestro cuando uno escribe sobre esos temas tan delicados bueno yo he de decirte que he reído sobre todo con la travesura de los tres prendas esto y me he emocionado mucho al borde de llorar con escenas pues tremendas como las que hemos comentado aquí también y como digo es un libro que merece muy mucho la pena la verdad que sí muchas gracias bueno y nos va el tiempo ya pero también quiero comentar porque quizás para contextualizar ahora me lo comentas tú sueltas varios iconos como el el cepelín famoso sí la película de King Kong sí en fin para situarnos también ¿no? sueltas estas pinceladas yo quería de alguna forma digamos que la novela se mueve en varios planos digamos hay un plano familiar ¿de acuerdo? en el que acontece lo que acontece en la casa la relación del niño con su madre con su perrita con su padre tan severo la relación entre los padres perdona ¿es cierto que le decía vida buena? sí sí qué bueno y eso mi abuela Carmen la que yo cuento ahí en la historia murió también muy longeva con 95 años seguramente murió a la misma edad que murió mi padre y yo viví con ella los últimos años cinco años de su vida me contó muchas historias que gracias a Dios las ha recuperado la novela y ella nos llamaba vida buena sí bueno perdón estábamos hablando de estos pequeños pincelazos yo quería digamos retratar efectivamente la vida un poco de cada persona se mueve siempre en varios ámbitos y están todos conectados es el ámbito más familiar luego el segundo ámbito es el ámbito del pueblo en el que acontecen cosas del pueblo lo que pasa en España evidentemente y luego un poco lo que pasa en el mundo de las olimpiadas de Berlín como llega aquí las historias el zeppeling que es una historia que mucha gente no conocía mi abuela recordaba que pasó por encima de Nerva los nervenses se quedaron hipnotizados cuando vieron un dirigible a 300 metros pues yo quería contar un poco otras historias para hacer un poco ese retrato costumbrista de aquella época no cerrarlo solo en el ámbito ni bélico ni de Huelva sino un poco de la historia del mundo de aquella época de los años 30 que se ven ahora con tanta distancia y que se juzgan yo creo con demasiada severidad retratas también muy bien la nerva intelectual con personajes bueno Másquez Díaz José María Morón Maestro Rojas están todos ahí todos en torno también a la figura de esas tertulias de las que tantísima gente habla que ha quedado retratada también en libros y que te da una idea de lo que fue también esa nerva intelectual totalmente de los años 30 bueno creo que nerva fue un pueblo de aluvión mi padre siempre muy orgulloso de su pueblo que era un pueblo más importante que Huelva mi abuela siempre decía tenía tres bandas de música es decir una efervescencia cultural posiblemente a mí por la influencia inglesa ¿no? se han interpretado de muchas maneras por qué nerva ha tenido esa cuna de artistas acabamos de estar con el alcalde y nos dice tierra de artistas ¿por qué? es una cosa curiosa ¿no? bueno pues efectivamente fue un pueblo muy importante fue un pueblo muy relevante y yo quería también efectivamente dejar constancia de su homenaje a un pueblo que ha sido muy importante en el siglo sobre todo el primer tercio primeros años del siglo XX claro con sus personajes tan relevantes tan importantes ¿qué hubiera sido de nerva de no haber pasado la guerra civil ¿verdad? sí qué diferente hubiera sido es una pregunta que yo me la he hecho en más de una ocasión qué diferente hubiera sido seguro seguro hubiera sido muy diferente a lo que somos hoy en día totalmente seguro pero bueno José Oliver ha sido un placer haberte tenido aquí en la biblioteca municipal José María Morón y haber charlado de este magnífico libro El canto del cine del cine que ya le digo yo ¿siguen las libras de Nerva? imagino que sí yo creo que sí por si hay algún despistado que todavía no se haya hecho con este libro que para mí es imprescindible que tenga uno en la biblioteca particular de su casa al menos si es nervense pues ya sabe dónde lo puede localizar en la biblioteca de Nerva y para cualquiera que nos esté viendo en cualquier rincón del mundo a través de nuestros canales en YouTube pues imagino que por Internet es fácilmente encontrar en Amazon en el Casa del Libro en el Corte Inglés hay muchas actividades que online ya lo tienen en viento prácticamente todas ellas lo he dicho ha sido un placer espero que hayas disfrutado de tu tierra noruense estos días y que te vayas a Madrid con las pilas cargadas muy cargadas mucha energía muchas gracias 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 gracias